Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a la review de la gala 10 de Tu Cara Me Suena 9. Creo que ayer hubo una imitación barra actuación que destacó por encima de las demás y luego tres actuaciones que también estuvieron muy bien. Dicho esto, comienzo mis puntos. Cuatro puntos para los morancos imitando a Ozon con la canción Dragostea Din Tei. ¿Cuál es la dificultad que tenían los morancos con esta canción? Pues que su versión de esta canción, que es Pluma Gay, es súper conocida. De hecho, yo cada vez que ponen la canción de Dragostea Din Tei, canto la versión de los morancos. Entonces, eso es una dificultad que ellos tenían, después que la letra estaba en rumano. ¿Qué es lo que pasó durante la actuación? Primero, César imitaba al chico de la camisa blanca, que es el que hace los tonos más graves de la canción. César no puso una voz grave, además los gestos para nada eran los mismos. Yo creo que César estaba más metido en el personaje de su versión de Pluma Gay que en el original. Después, Ken, el marido de Jorge, para mi gusto, es el que mejor lo hizo de los tres. Jorge tampoco lo hizo mal, pero en muchos momentos de la canción se equivocaron de la letra, la coreografía no estaba correcta del todo. Si veis el vídeo original, hay muchas cosas que no hicieron y que la coreo era más complicada y la suavizaron. Entonces, resultó una actuación para mí un poco caótica y no les salió del todo bien para las expectativas que había. Me gustó el final, que cantaron un trocito de su versión de la canción. Es que hubo demasiados fallos y por eso les pongo el 4, a pesar de que Jorge y Ken lo hicieron bien. Pero César, fatal. Entonces, no estoy de acuerdo con las notas que recibieron. Un 6 de Latre, un 7 de Chenoa y de Lolita y un 9 de Ángel. Es que yo me esperaba más, porque es una canción que dominan, que no tenían que irse a su versión. Es que creo que no les salió bien. El público piensa más o menos como yo, porque le dieron solo un 5. 5 puntos para Loles León imitando a Pitbull. La dificultad que tenía Loles León era imitar a un hombre. La voz de Pitbull es una voz susurrada, con un pequeño toque rasgado y además, en esta canción, al final de algunas palabras, como la palabra club, la pronuncia de una forma muy característica, que hace el club. Eso Loles León lo hizo, pero al final predominó durante toda la canción su timbre de voz. Creo que el problema que está teniendo Loles León es que este programa es de imitar a cantantes y al final sus actuaciones vocalmente nunca terminan de ser buenas o no destacan. Y eso hace que la canción que está imitando pierda calidad. Y por eso al final siempre recibe malas notas. Recibió los 4 de Chenoa, Ángel y del público. Sin embargo, el 5 de Latre y el 6 de Lolita. Yo he pensado igual que Lolita y que Latre. He valorado la dificultad que tenía Loles al imitar a un hombre. Que ella sí, al menos, se supo toda la letra de la canción y lo intentó. Y por eso al menos le doy un 5. He dudado mucho con mis 6 y 7 puntos entre Eva Soriano y Lidia. Pero finalmente le doy 6 puntos a Lidia. Lidia imitaba a Amaral con la canción Revolución. Es una canción muy, muy difícil. Hay que tener un gran control de voz para cantar esta canción. En el estribillo hace unos falsetes muy complicados y al final de la canción sube a voz de cabeza. Y eso es muy complicado. Aparte de la fuerza que tienen todas las estrofas. Que repito, tienes que tener un gran control de voz. La actuación que estaba imitando Lidia es la actuación de un concierto de Amaral. Donde ella está muy enérgica en todo ese concierto. Creo que a nivel interpretativo, una vez más, Lidia estuvo fantástica. Sobre todo al final que se vino súper arriba. ¿Cuál fue el problema de la actuación? La afinación es que, lo he dicho, esta canción es muy difícil de cantar. Los falsetes del estribillo los desafinó, descontroló un poco la voz. Me gustó que puso un timbre grave para intentar parecerse a la voz de Amaral. Pero lo difícil fue la dificultad de la canción. Que no estuvo bien cantada en algunos momentos. Pero la interpretación fue fantástica. No estoy de acuerdo con las notas que recibió del jurado. Para nada. Recibió el 4 de Latre y los 5 restantes. Y no estoy de acuerdo porque además Latre le dijo que es que ella tenía miedo y que tiene que soltarse más. ¿Perdona? Estoy harto de que Latre le diga a todo el mundo que tiene miedo, que tiene que soltarse más. Latre no es el miedo. Son la dificultad de las canciones. Esta canción es muy difícil y Lidia no es cantante. Y a nivel de interpretación estaba fantástica. Así que miedo ninguno. Lo que pasa que, claro, tiene que intentar afinar una canción complicada y no es cantante. Y ahí salen los problemas. Miedo ninguno. El 6 del público me gusta mucho más. Como he dicho, he dudado mucho en darle el 7 a Lidia o a Eva. Finalmente se lo he dado a Eva que imitaba a EFI el 65 con el tema Blue. Primero me gustaría hacer un pequeño apunte musical y es que han dicho que esta fue la primera canción de la historia de la música en tener autotune. Y no, la primera canción en la historia de la música con autotune fue Believe the Chair. Dicho esto, la voz que imitaba Eva es una voz con autotune, con efectos, retocada, que es muy aguda, con un toque de nasalidad. Y además yo siempre pensé, hasta que descubrí que era un hombre, que la cantaba una mujer. Y eso quizás le podía facilitar las cosas a Eva, ya que es una mujer y la voz es muy aguda. Para facilitar la imitación a Eva, porque la voz tiene muchísimo autotune, efectos, etc., también cantó con autotune. Pero realmente Eva cantó con su timbre de voz. Lo que destaca de esta actuación que imitó son las caras que pone el cantante, que pone unas caras muy raras y con una sonrisa todo el rato. Que eso Eva lo hizo hasta que ya Eva tira de parodia, porque Eva hizo una parodia, se fue a los sofás, se fue al jurado, se subió durante el público. Eso no pasa en la actuación original. Eva ya hace una parodia y actuó como quiso. Le he puesto más nota porque a pesar de que cantó con su timbre de voz y el autotune le facilitó, creo que Eva hizo justicia a este temazo. Tú cuando escuchas este tema te dan ganas de bailar, es pegadizo. Y Eva consiguió eso con todo el público. Entonces considero que respetó la esencia que tiene la canción, que hizo una versión justa y creo que eso hay que valorarlo y por eso yo le pongo un 7. Latre también le puso un 7, el público Ángel y Chenoa un 8 y Lolita un 9. Las notas me parecen un poco altas, pero más o menos estoy de acuerdo con ellas. 8 puntos para Russell. Considero que para Russell esta imitación era sencilla. Al igual que en la canción de Eva, en esta canción también predomina el autotune. Y el programa también le puso un micrófono con autotune a Russell para facilitar esta imitación. Anuel, que es el cantante que tenía que imitar a Russell, tiene una voz más grave y además un pelín más engolada. Y considero que Russell cantó con un timbre de voz más dulce y más bonito. Pero la razón por la que le doy un 8 es porque creo que junto con el cantante original hicieron una actuación muy buena. Porque estoy de acuerdo con el jurado, parecía que estábamos viendo el videoclip o que estábamos escuchando la canción original. Se compenetraron muy bien, tuvieron muchísima química. Y es lo que digo, parecía que era la versión en estudio. Que llegasen a conseguir esa química y esa compenetración y que te diese la sensación que estás escuchando la versión original. Me parece algo muy bueno y por lo tanto yo le doy esta nota. Y como he dicho, el jurado tuvo esta apreciación pues las notas que recibió fueron buenas. Un 10 de Latre, un 8 de Lolita, un 9 de Chenoa. Sin embargo, Ángel le dio un 6, quizás a lo mejor para subir la nota a otras personas. Como por ejemplo a Eva que le dio un 8 o a Los Morancos que le dio un 9. El público, sin embargo, le puso un 7. En este caso el público puntuó más alto, por ejemplo, a Eva, que es lo que os he dicho. Que Eva consiguió esa esencia de la canción, levantó al público y por eso tuvo más nota. Pero a mí la parte de que Russell me trasladase al videoclip y a la canción original me parece tan bueno que por eso yo le doy una nota más alta que a Eva. 9 puntazos a David Fernández imitando a Gabinete Cali Bari. ¡Qué bien, David! A ver, la voz de Jaime Urrutia tiene unas características muy particulares que le pueden hacer que sea fácil de imitar. Porque durante la canción hace unas pausas muy marcadas y además una vocalización muy particular. Y sobre todo al final de cada palabra que las abre muchísimo. Hace a tu lado. Las abre mucho, entonces si tú marcas eso ya tienes la imitación prácticamente. Para mi gusto puso un timbre de voz un pelín más grave ya que el de Jaime en esta canción el timbre de voz era más joven, más suave, por así decirlo. Pero sí que hizo esas pausas al cantar, esa vocalización tan marcada. Quizás me hubiera gustado a mí que lo marcase más o lo exagerase mucho más. Pero realmente fue una buena imitación. Qué ganas tenía de que David hiciese una buena imitación. Y sobre todo que recibiera buenas notas. Porque yo considero que el jurado siempre le ha dado muy malas notas cuando ha habido muchas actuaciones que las ha hecho bien. Porque yo solo le pongo 9 si estoy diciendo que lo hizo bastante bien. Porque considero que las otras 3 actuaciones que faltan eran mucho más complicadas que esta canción. Al final esta canción la única complicación era la vocalización de la canción. Que además si le salía bien ya tenía la imitación clavada. Entonces por esa razón yo le dejo el 9 porque creo que hubo compañeros que tenían unas imitaciones muchísimo más complicadas. Como he dicho me gusta que David recibiera unas notas altas. Por fin recibió el 12 de Latre y el 12 de Ángel y el 11 de Chenoa y de Lolita. El público más o menos lo tuvo que percibir como yo porque le dio un 9. Quizás ayer era una gala que David podía haber ganado. Es cierto. Pero yo considero que es que hubo 3 actuaciones que superaron a la suya. Y que esta era más sencilla. Por eso quizás el público no estuvo con las notas del jurado. 10 puntos para Nia imitando a Rihanna junto con Edurne que imitaba a Britney Spears en la canción S&M. Voy a empezar hablando de Nia que es la que concursa. La dificultad que tenía esta actuación es que Rihanna hace un derroche de presencia escénica y de carisma en esta actuación. Tú ves esta actuación y no le quitas ojo a Rihanna porque se come la cámara. Conquista el escenario. Estás todo el rato pendiente de ella. Y para mí esa era la dificultad de esta actuación. Me gustó mucho la colocación de voz que puso Nia para intentar parecerse a ese timbre aniñado que tiene Rihanna y sacar esa voz y ese vibrato característico que tiene. Es cierto que el timbre no se parecía a la voz de Rihanna pero me gustó muchísimo la colocación de voz. Luego Edurne que fue su compañera pues también me gustó mucho la voz que puse para imitar a Britney. Rihanna cantaba en directo en esta actuación Britney no y su voz tenía muchos efectos y me gustó mucho la voz que puso Edurne. Edurne la verdad que le salió bastante bien la actuación. Quizás a Nia lo que le faltó un poco es ese efecto llamativo que tiene Rihanna en esta actuación que no le quitas ojo en ningún momento porque domina el escenario. O sea, domina todo en esta actuación, destaca muchísimo su presencia escénica. Nia también tiene mucha presencia, mucha fuerza, tiene muy buena pose al actuar pero quizás me faltó eso. ¿Qué notas recibió del jurado? Recibió un 9 de Latre, un 10 de Echenoa, de Lolita y de Ángel y el público le dio un 12. Y por lo tanto ganó la gala porque empató con María Pelae y en caso de empate prevalece la puntuación del público. Y considero además que las actuaciones que quedan, la de Agoné y la de María, tenían una dificultad mayor que la de Nia y por eso me parecieron unas actuaciones mejores y por eso yo les doy más nota. Y ganó pues por los votos del público, porque por ejemplo yo estoy de acuerdo con la votación del jurado, es muy parecida a la mía, por lo tanto Nia ganó porque conquistó al público y en eso no hay nada que decir. 11 puntos a Agoné imitando a Camilo VI con la canción Perdóname. Vale, esta canción es súper difícil de cantar, muy complicada, tiene unos giros muy complicados, una subida de cabeza también muy difícil y además que Camilo la canta con el vibrato y las técnicas características clásicas de esa época. Agoné comenzó con una voz angelical, ¿cómo comienza Camilo VI? Hizo absolutamente todos los giros que hace él, las subidas a voz de cabeza y en el estribillo Agoné puso un timbre de voz súper parecido, un timbre de voz grave y muy parecido al de Camilo. ¿Qué le faltó? El vibrato y la potencia que tenía Camilo en esta canción y en ese estribillo. Es lo único que faltó, la potencia y la fuerza. En esta actuación la única dificultad era la voz, imitar la voz de una leyenda y a mí me hizo mucha gracia que le diga a Latre que es que tuvo que bajar un tono y que que tuviera que bajar un tono para parecerse al timbre de voz, ¿qué más da eso? O sea, tiene que cantar con su voz, ¿te crees que por arte de magia le va a parecer la voz del imitado? Y luego le dijo que es que tiene que soltarse más, no se trata de soltarse más, es que es una canción muy complicada con una de las mejores voces de la historia de este país, era muy complicado. A mí me dejó alucinado porque me da igual que tuviera que bajar un tono. Cantó la canción como la canta Camilo Sesto y en los estribillos sí se parecía a su timbre de voz, que además lo dijo el jurado, dijo, es que te has parecido en muchos momentos. Entonces, si se ha parecido, ¿por qué le dais esta mmm de notas? Lolita S4, ¿me explicas S4, Lolita? Siempre que imitan a un cantante, a una leyenda de la música española, Lolita siempre pone notas malísimas, nunca considera que nadie hace justicia a las leyendas de este país, nunca. Recibió un 8 de latre, que mira que encima fue el que mejor le puntuó, el 4 de Lolita que ya he dicho, un 6 de Chenoa y un 7 de Ángel. A ver, yo entiendo y sabía que el jurado no le iba a dar mucha nota porque darle mucha nota podía significar que se había parecido a la voz a Camilo Sesto o que le igualaban a Gonei con Camilo Sesto. Y por eso sabía que no le iban a dar mucha nota. Pero estas notas tan malas para la dificultad que tiene la canción y que encima el timbre de voz en el estribillo se parecía un montón y la cantó con los mismos giros que Camilo, yo sinceramente no lo entiendo. A mí Agonei me dejó fascinado. Creo que ayer sí que se merecía nota y no se la dieron y otras galas igual considero que le han dado más nota de la que se merecía. En fin, el público le dio un 10. Es que estoy de acuerdo. Es que, Dios mío, la dificultad es impresionante para cantar esta canción. Y yo creo que ayer, sinceramente, el jurado lo repitió, lo contó, pero en las notas no se vio. Y por último, María Pelae, 12 puntos, invitando a Emily Estefan, la hija de Gloria Estefan. Emily Estefan tiene un timbre de voz muy parecido al de su madre, Gloria Estefan, pero la voz un pelín menos potente que la de su madre, con un toque de nasalidad y, sobre todo, muchísima soltura al tocar la percusión en el escenario. Muchísima soltura tocando esa batería. Y en esta actuación, que era una actuación homenaje a sus padres, está súper emocionada en el escenario, súper enérgica, al principio un poco más tiesa. Entonces, María creo que hizo una interpretación magnífica. Es cierto que no tiene tanta soltura al tocar la percusión, la batería, porque creo que María no la toca. Entonces, se nota que ahí no tiene tanta soltura, pero María consiguió esa emoción que hay en la actuación original. Creo que fue la mejor actuación de la noche, con diferencia. María colocó la voz también en un sitio muy bueno. Se notaba esa nasalidad. Quizás el timbre de María era un pelín más suave, más agudo, pero la colocación estaba bastante bien. Los gestos casi clavados, la energía, todo fue una grandísima actuación. Creo que la mejor actuación de la noche y la imitación más conseguida, tanto a nivel de gestos, a nivel vocal y con ese valor añadido, que era tocar esa batería en directo. Por lo tanto, chapo. Recibió el once de Latre y de Ángel y los doce de Lolita y de Chenoa. El público le dio los once puntos, la segunda mejor nota y empató en puntos con Nia. Y por lo tanto, Nia ganó la gala. Entonces, una gala más empata en puntos, pero no gana la gala. Al menos, al igual que dije la semana pasada, está empatando en puntos. O sea, que realmente María también ganó la gala. Yo creo que en caso de empate, en el lugar de ganador, deberían ganar los dos la gala. Creo que sería lo más justo que desempatar. Yo es lo que pienso. La mejor actuación fue la de María, creo que es la que tenía que haber ganado. Pero también es cierto que la actuación de Nia estuvo bastante bien, al igual que la de Agonei, que creo que fue muy mal valorada por el jurado. Yo me quedo con que María empató en puntos con Nia, que María fue la mejor nota por el jurado, la segunda mejor nota por el público. Así que sí que se la valoró, aunque no ganó la gala. Y ya está. Esa es mi opinión. Decidme en comentarios la vuestra y nos vemos en la siguiente review. ¡Suscríbete al canal!